¡We are best friends! ¡We are best friends! ¡We are best friends! ¡We are best friends! No sé, ahorita soy nivel 1 Así que esto prácticamente es duelo por equipos chicos Duelo por equipos O sea, el que gane Aquí por ejemplo estoy perdiendo 10 Ellos están 10 Y aquí hay muchas armas Voy a tomar una Ellos están 10, nosotros 8 Aquí como pueden ver ahí encima tiene los minutos Son casi minutos, ok Pero ok, muere, muere, muere Genial chicos, me encanta este juego De verdad, está muy genial En serio No sé si quieren instalarlo Lo pueden probar Prácticamente yo vi que corría en muchos dispositivos Y no es tan pesado chicos Simplemente pesa unos 200 tantos creo Megas Y la verdad no pesa mucho Así que no sé chicos Vamos perdiendo aquí Vamos a botar esta granadita La verdad chicos, está genial Ahorita lo he instalado Y lo estoy jugando Me sorprendió bastante chicos La verdad, en serio Está genial Muy divertido chicos Pueden divertirse bastante En equipo Con amigos Es genial chicos De verdad De verdad No sé Deberían probarlo, ok Pruébenlo Si no saben cómo instalarlo Estaré dejando la descripción Los El APK Simple Es simple la instalación Ok, ya me mataron de nuevo Con el sniper La verdad está genial chicos Genial, ok Vamos con esto Mi arma es novatín chicos Mi arma es novatín Así que Otros ya lo tienen No sé en qué nivel estará Yo estoy en nivel 1 Como les digo Acabo de instalar No sé Chicos Les recomiendo que lo instalen Y lo prueben Y me digan Si corre en sus dispositivos Normalmente Porque No sé Parece genial Que está corriendo Normalmente Ok, muere, muere Esta arma está épico chicos Épico En serio Qué genial esta arma Escuchen Opa Esta arma es muy pro En serio Miren Vamos a campear aquí Yo creo que nacen ahí Del otro equipo Yo creo que nacen ahí Ok, vamos a campear aquí Ok, no aparecen No aparecen Como les digo Es duelo por equipo Es genial chicos En serio Me sorprendió bastante What the fuck Ok Ahí le vi uno Pero no aparece No aparece Ahí está Muere, muere, muere Que genial chicos Me estoy Me lo estoy pasando bien Chicos Me lo estoy pasando bien Con este juego En serio Eh, ahí están Ahí están Le matamos Dos Ok Genial chicos Como pueden ver La gráfica Está genial No sé Instálenlo Y díganme Ustedes chicos No sé Tal vez Yo creo que Yo creo que Corren En todos los dispositivos No sé Como mínimo No sé Unos 500 megas De ram No sé Si correría bien Ok Como ven Acabamos con la partida Ganamos 30 24 La verdad Chicos Este juego No sé Me sorprendió Por la jugabilidad Chicos Es muy sencillo Eh Como les decía En Modern Combat 5 No me acostumbraba Mucho a la jugabilidad Como también En respawnables Es muy práctico La jugabilidad Ok chicos Así que Bueno Espero No sé Si les gusta Eh No sé Puedo traer más videos Así que Voy a estar viendo Si les gusta Así que Dejen en los comentarios Que les parece el juego Les dejaré un link Para que lo instalen La instalación Es muy simple Tal vez suba un video De la instalación Pero ok Ok Espero que les haya gustado El video No se olviden Dar me gusta Ok Nos vemos En el próximo video Chao 3 2 1 Move Move